El mundo de la música, ya te comento que yo vengo de familia musical, mis papás, mis hermanos, todos somos músicos, de ese, de ese, de ese. Vengo iniciando y canto desde los 5 años, pero mi carrera como cantante empieza ya desde los, ya casi 18 años. Me ando cantando ya, ya profesionalmente como por ejemplo. ¿Y qué tipo de música compongas? Yo hago latino, me compongo mis canciones. Ahorita me encuentro, este, con mi segundo single en promoción. Estoy, este, ya, este, también a punto de terminar mi disco para lanzarlo el año que viene. Y ahorita estoy en ese crecimiento musical. ¿Cuál es la canción que estás grabando? Se llama Regalo. Ya, ya, ya tiene un mes, ya. A los dos días tuvo 30.000 visitas en, vía Facebook y también YouTube también. Bienes. Nos vemos.